Bienvenidos amigos de Photoshop, una vez más vamos a estar eliminando el fondo de una imagen en este caso tenemos una imagen bastante sencilla como pueden ver esta es la imagen original y la convertimos en esta imagen si bien tiene un reemplazo de fondo, es decir, tiene otro color, les voy a mostrar como está el proyecto, tiene ahí toda la máscara, el recorte y un color de fondo sólido, vamos a hacer el recorte, puede parecer sencilla porque si ven acá, simplemente dirían, bueno, elijo varita mágica y borro y yo le diría sí y no, porque tenemos reflejos en el casco y ahí se empieza a complicar así que acompáñenme a ver este proyecto, como siempre les dejo en la descripción del video la imagen para que puedan seguirme en el paso a paso, así que vamos manos a las obras bien, acá tengo mi imagen como siempre, vamos a eliminar este candadito y como les decía, muchos dirán, bueno, utilizo la varita mágica o utilizo la selección rápida en este caso yo preferiría hacer algo distinto, por ejemplo, ya que está bastante bien contrastada la imagen del fondo le pido directamente seleccionar sujeto, acá arriba hace el proceso Photoshop y listo ahora nos quedaría ver algunos pequeños detalles así que vamos a ir a seleccionar y aplicar máscara bien, acá podemos ver que la selección está muy precisa, muy buena pero tenemos algunas zonas que podríamos mejorar por ejemplo, la zona acá arriba de lo que sería el casco en este caso tenemos varias alternativas si bien no tiene mucho resplandor el casco como tal vez pueden ser otros casos que el resplandor se trabaja de forma distinta hay un video en el canal en el que te enseño sobre eso lo que podemos usar es la herramienta de perfeccionamiento de bordes y tal vez trabajar bien en detalle en la parte esta de la transparencia vamos a aumentar y disminuir el pincel yo lo voy a hacer con un atajo de teclado que te lo voy a decir a continuación voy a tratar de hacer una especie de pintura acá por la parte amarilla ruk cuesta sacarlo bastante te diría que podríamos buscar varias alternativas de poder hacer esto directamente por ejemplo teñir la imagen de un color y eso sería hasta muchísimo más fácil voy a agrandar el pincel con alt y el clic derecho y trato de más o menos pintar lo que creo o considero que podría estar en transparencia ahí está ahí voy achicando el pincel voy haciendo mi selección Photoshop automáticamente se va dando cuenta que es amarillo y que no en este caso lo que se da cuenta que estoy haciendo es por lo menos lo que se da cuenta en cuanto a la imagen es que el fondo es amarillo la imagen no así que trata de interpretar eso y vamos a hacer la selección lo mejor que podamos bien, ahí tenemos podemos hacer algunas selecciones más por acá también podríamos ir tiñendo esta parte del pinto acá también un poco no, me lo toma demasiado está más chiquito el pincel ahí puede llegar a andar acá también listo no, 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 no está muy fuerte creo que está muy fuerte el pincel vamos a darle un poco de uso en el borde ahí puede llegar a andar y no sé todavía lo sigo viendo muy fuerte vamos a probar con eso le voy a pedir descontaminar colores voy a bajar la cantidad un 20% tal vez y así como está le voy a dar que sí bien vamos a comprobar con un color uniforme violeta así no está mal y la ponemos por acá por acá atrás bien se puede ver que que trabajó bastante bien en lo que es la parte de acá atrás y en lo que es la transparencia del casco no del todo bien o sea lo hizo bien pero no tanto sin embargo tiene un poco de transparencia en esta parte podríamos mejorarlo inclusive un poco más pero hasta este punto yo creo que estaría bien lo que podemos hacer ahora es un poco de ajustes como por ejemplo esta misma capa la vamos a duplicar ahí está la ponemos por encima y esta máscara la vamos a invertir imagen, ajustes, invertir y ahora con un pincel vamos a agrandarlo más o menos por ahí pintaríamos voy a pintar con blanco ahí está con blanco tal vez con una opacidad de 34, 30 y pico por ciento ahí está como para tratar de darle esa sensación a que el casco es de otro color bien directamente vamos a darle 100% quería ver más o menos como quedaba vamos a darle todo si querés hacer una selección con alguna herramienta de selección para mejorar el área a trazar no está mal tampoco lo voy a dar así directamente todo toda esta zona de acá ahí está me interesa que esta parte de acá también que le quede un poquito de amarillo se vaya ahí está ahí listo y esta es este pedacito de acá bien ahora sí lo que voy a hacer ahora entonces es cambiarle el modo de fusión a color ahí está entonces lo que terminamos haciendo es teñir de color lo que es esta parte del casco podemos mojar un poco la opacidad de la capa para que no sea tan fuerte la transición siempre y cuando no se vea el amarillo ese de fondo ahí un 80% no está mal creo que algunas zonas tal vez quedaron como para pintar y mejorar como es este pedacito del casco de acá y a continuación de esto y para finalizar bueno acá me pasé un poquitito ahí está a continuación de esto y para finalizar lo que podríamos hacer sería la misma capa duplicarla sí señor en este caso esta miniatura de la máscara no hace falta así que la puedo eliminar si quisiera sigue estando en color el modo de fusión no hay problema y bajaría la opacidad general digamos que un 30 y algo por ciento 38 por ciento o menos 30 por ciento y ahí estaría bien estoy viendo acá que el pelo en este caso quedó bastante adelante así que ahí lo elimino pintando en la máscara de esta capa ahí está para que no quede tan contrastado y en todo caso lo que podés hacer es fíjate en estos pedacitos acá se puede llegar a ver un poquito de amarillo podría bajar la opacidad del pincel como tal entonces la transición es mucho más suave bien yo considero que ahí puede quedar bastante bien ves en esta zona de acá que el amarillo original se llega a ver puedo hacer dos cosas o volver y utilizar lo que es la herramienta de perfeccionamiento de borde o por ejemplo con esta misma herramienta podría bajar la opacidad 9% y empezar a pintar por acá con blanco ahí está y tratando de levantar y volver un poco más vamos a hacer un poco más rápido y obvio con negro con negro estas cosas pasan tiempo real bien ahí levanto y vuelvo se puede ver ahí que está el amarillo original ahora sí voy a poner en 12 y con blanco estaría dejando pasar el color ahí está entonces la transición es mucho más suave tened en cuenta que esto de teñir la capa está bueno porque toda la imagen original tiene información amarilla porque el color amarillo del fondo le rebotó en la imagen entonces teñir la imagen con este por ejemplo arriba de todo de color nos va a ayudar bastante de hecho acá se puede ver un poco de amarillo si sacamos esto se ve mucho más y si no lo que podríamos hacer sería una capa de ajuste nueva ahí está con una máscara la invertimos esta máscara para que no se vea ahora sí y con color blanco ahora sí podemos pintar en estas zonas que quedaron muy amarillas tal vez con menos dureza ahí como para reforzar estos lugares acá también por ejemplo y ahora sí le bajamos la opacidad y la transición va a ser mucho más fluida ahí y a partir de acá podemos variar el pincel a negro por ejemplo ahí vuelvo con menos opacidad y tratamos de recuperar algunas zonas en el caso que hiciera falta y listo ahí iría quedando así que salimos de acá vemos la imagen y podemos decir de que el fondo no solamente fue eliminado sino que además fue reemplazado en este caso es este violeta si quisiéramos poner otro fondo es simplemente darle a la miniatura del color y cambiar la información como más prefieras acordate si vas a querer cambiar digamos a un verde podemos copiar este color exagesimal copiar y le damos a todos los demás colores esto es lo mejor para evitar que el color no quede desigual pegar pegar ahí está y nuestra querida colega astronauta puede viajar por el espacio tranquilamente no importa el color que sea ¿qué te pareció? ahora sí suscríbete al canal te invito obviamente quiero que seas mi amigo mi amiga y podamos descubrir todo este mundo fascinante de Photoshop porque quedan muchísimos videos por venir y quiero que los veas de primera mano y me cuentes cómo te resultó espero verte la próxima nos vemos pronto chau chau